¿Cuál es el amigo que salió? ¿Cuál es el amigo que salió? ¿El de allá? María, ok, está bien. ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Apulso a toda la guerra! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Empújalo, empújalo! ¡Eso! ¡Vayando, venando, venando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡Eso! ¡Más vuelta, más vuelta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso! Nos encontramos en el recinto La Seca de la Parroquia Rural San Francisco del Cantón Daule, provincia de Guayas. En este sábado 20 de diciembre de 2014 la Armada del Ecuador Infantería Marina Fuerza de Resistencia Naval se hace presente en este rincón de la patria en esta capital arrocera del Cantón Daule justo para agasajar a las niñas y niños de la Escuela Fiscal de Escubrimiento de América de Rencinto La Seca. Estamos con la presencia de nuestros sargentos Sorrosa y Segundo Porocho. También está la décima primera promoción de aspirantes quienes están colaborando junto con nosotros para agasajar a estos niñas y niños de esta Escuela Fiscal. Adicional a aquello, tenemos que tomar en consideración que se les está dando juguetes no bélicos, juguetes que en realidad van a servir para darles más alegría en este sector de la patria. ¡Aguien le da un aplauso! ¡Eso! ¡Aguien le da un aplauso! ¡Y seguimos! El recinto La Seca tiene como ingreso de producción con la ganadería, caballería, ganado porcino y también muchos sembríos de arroz. Estamos aproximadamente a media hora 45 minutos de Daule. En este sábado 20 de diciembre de 2015 reporta desde el recinto La Seca para la revista como Internacional.com y Furena.com con la fuerza de resistencia naval incluidos los aspirantes de décima primera promoción Carlos Jara Piedraíse.